Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Luego que el pasado martes una persona a nombre de Jesús Leonardo de la Cruz Bermeda, 36 años, muriera tras recibir un disparo en la cabeza por un policía municipal, cuando intentaba detenerlo, hechos ocurridos en la Colón Central de Piedras Negras, el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, declaró que se continúan reuniendo pruebas para integrarlas a la carpeta de investigación y en las próximas horas de la inerresponsabilidad en contra del elemento policíaco. Bueno, sí, efectivamente, luego de este evento que se suscitó, derivado precisamente de un reporte de una aparente violencia familiar y que se constituyeran elementos municipales, como ya se ha estado mencionando también, se tiene como resultado una persona del sexo masculino sin vida. Estas investigaciones, pues, se han estado manejando, allegando datos de prueba a la carpeta de investigación. No obstante, en el área de detenidos, se llevó a cabo lo que es la integración por los hechos constitutivos de delito de violencia familiar. En este contexto, pues, bueno, el día de ayer esta persona que había sido detenida obtuvo su libertad bajo las reservas de ley y, por lo que respecta a la persona sin vida, otra de las unidades de la agencia de investigación, en este caso, se continúa con la integración de la carpeta. Dentro de los datos de prueba, pues, bueno, el día de ayer también se hicieron llegar a esta carpeta pruebas de balística forense y criminalística de campo. Asimismo, los agentes de investigación criminal han recabado diversos videos en los cuales se encuentran ya a cabo la inspección de los mismos para hacerlos llegar a la carpeta de investigación. ¡Gracias!